Evangelio del día de hoy Hoy, 30 de octubre, es una bendición para nosotros poder escuchar las lecturas de la Palabra del Señor y poder alimentar nuestra alma, nuestro corazón y nuestros pensamientos para que todas las preocupaciones, problemas y dificultades se vayan en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nuestro corazón quede con la paz y el amor del Señor. Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu Padre y a tu Madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, vosotros no exasperéis a vuestros hijos, criadlos, educándolos y corrigiéndolos como haría el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor. De todo corazón como a Cristo, no por las apariencias, para quedar bien, sino como esclavos de Cristo, que hacen lo que Dios quiere, con toda el alma, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, correspondedles dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, y que ese no es parcial con nadie. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. El Señor es fiel a sus palabras. Todos. El Señor es fiel a sus palabras. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Todos. El Señor es fiel a sus palabras. Explicando tus hazañas a los hombres. La gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Todos. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor sostiene a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. Todos. Todos. El Señor es fiel a sus palabras. El Evangelio está tomado del libro según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas, enseñando. Uno le preguntó, Señor, serán pocos los que se salven, Jesús les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Señor, os digo, que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él os replicará, no sé quién sois. Entonces, comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento, con la sangre de Cristo Jesús, por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes, y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido. Y a nombre de cada integrante de mi familia, y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello y protejo todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada, ni nadie, pueda provocarnos ningún daño. Me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba la salud. Sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo para que sean protegidos. Sello mi economía, enséñame a dar para recibir. Sello mi boca, para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos, para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos, para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón, para que te sirva hoy, mañana y siempre y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.